Hola amigos, estamos aquí en Tu Burbuja Cocina Orgásmica y estamos aquí presentando algo maravillosamente y delicioso ¿Cómo ves? Allá por allá, ¿qué se dice del platillo orgásmico? ¿Se acabó? Sin palabras Sin palabras Vengan aquí a donde los José Fogón de José Aquí los esperamos ¿Dónde están ubicados exactamente? Nosotros no sé, pero el lugar está en carretera vecinal Tepoztlán-Youtepec número 28 junto a la madería de Tepoztlán en Huilotepec Aquí los esperamos Esto es Tu Burbuja Cocina Orgásmica